Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Preguntas y Respuestas Bíblicas, titulado Nacimiento de Samuel. Para desarrollar este tema, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 28. Hubo un varón de rama, Raim de Zofil, del monte de Efraim, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroan, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. Todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina a su mujer y todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Y ella dijo, Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana a su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh señor mío, vive tu alma señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y ahora vamos a las preguntas y respuestas. Pregunta 1 ¿Qué aspecto tenía Samuel cuando fue dedicado a Jehová? A. Niño B. Adulto C. Anciano Niño Pregunta 2 ¿Quién dijo soy una mujer atribulada de espíritu? A. Penina B. Rebeca C. Ana Ana Pregunta 3 ¿Cómo se llamaban las esposas de Cana? A. Penina y Rebeca B. Ana y Penina C. Ana y Ruth Ana y Penina Pregunta 4 ¿Quién irritaba a Ana? A. Penina B. Elcana C. Los hijos de Lee Pregunta 5 ¿Quién dijo por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí? A. Penina B. Elcana C. Ana Ana Pregunta 6 ¿Quién recibió a Samuel en la casa de Jehová? A. Ana B. Elí C. Elcana Elí Pregunta 7 ¿El profeta Elí qué pensó mientras Ana oraba? A. Estaba ebria B. Estaba dormida C. Estaba decidida Estaba ebria Pregunta 8 ¿Quién era Elí? A. Profeta B. Cantor C. Sacerdote Profeta Pregunta 9 ¿Qué oración específica pidió Ana? A. Hija mujer B. Hijo varón C. Lo que Dios mande Hijo varón Pregunta 10 ¿Quién oraba con amargura del alma? A. Ana B. Penina C. Elcana Ana Pregunta 11 ¿Qué nombre le pusieron al hijo de Ana? A. Abram B. Moisés C. Samuel ¡Samuel! Pregunta 12 ¿Cómo se llamó el papá de Samuel? A. Elí B. Elcana C. Elimelec ¡Elcana! Pregunta 13 ¿Quién o las dos mujeres del cana tenía hijos? A. Penina B. Ana C. Ninguna Pregunta 14 Pregunta 14 ¿Qué actitud tenía Ana cuando era irritada por Penina? A. No le importaba B. Se reía C. Lloraba y no comía C. Lloraba y no comía Pregunta 15 ¿Quién dijo Ana no soy yo mejor que 10 hijos? A. Elcana B. Elimelec C. Elí C. Elcana Si algo no sabías Ya lo sabes Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para así Sigamos aprendiendo más de Dios Dios te bendiga ¡Gracias!